A piedra fue asesinado un hombre en la carrera 18 de número 42A del barrio Valle Mesa de Valledupar. Caso sucedido en la madrugada de ayer. Las autoridades hasta el momento se encuentran recolectando evidencias. Se trata de un hombre que está como NN, el cual habría intentado hurtar con un puñal a unos ciudadanos de origen venezolano, los cuales se defendieron arrojándole piedras en la cabeza. El herido fue llevado de manera urgente a un centro de salud cercano debido a la gravedad de las contusiones, pero luego los médicos confirmaron que había muerto. Se prendieron las alarmas y un grupo de la Policía Nacional comenzó con la búsqueda de los responsables del hecho, llevando a cabo inicialmente la recolección de elementos materiales probatorios. Los venezolanos habían salido de un hospedaje cuando ocurrió todo. Se investiga el caso. Se continúan con las actividades policiales para determinar los móviles y autores de la muerte de esta persona, dijo una fuente judicial a este medio de comunicación. Peritos judiciales de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía se trasladaron al centro asistencial haciendo posible la inspección técnica al cadáver, remitiéndolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar para la necropsia. ¡Gracias! ¡Gracias!